¡Suscríbete al canal! Silvina Batakis, si queremos saber en tus palabras cómo lo has visto, cómo han analizado desde Juntos por el Cambio las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Bueno, más allá de que haya que ver la evolución de estos anuncios de Batakis, creo que han sido bastante razonables, apuntando fundamentalmente a no seguir incrementando el déficit fiscal en Argentina, el gran mal que tiene este país. Todos sabemos, porque pasaría en nuestra casa, en nuestra propia familia, que no se puede gastar permanentemente más de lo que ingresa. Y para poner en orden las cuentas públicas, para que se empiece a estabilizar la economía, es imprescindible tomar medidas de control del gasto y, por supuesto, tomar medidas también que produzcan ingresos a la Argentina. Esas son dos cuestiones fundamentales, porque no solamente por gastar mejor y menos, sino fundamentalmente también generar condiciones para que haya más ingresos. Hoy estuve en una reunión esta mañana, por ejemplo, con la gente de la Cámara, de quienes producen insumos médicos para la Argentina. Y ellos están en una plena crisis porque no pueden importar productos para después exportar. La relación entre importación y exportación es 10 veces más por el lado de las exportaciones. Y estamos perdiendo que el ingreso se divise a la Argentina. Estas son las cosas que hay que solucionar. Pero a priori, como te digo, parecen razonables. No se puede seguir incrementando la deuda. Ya solamente hoy en la LIC estamos pagando más de 500 mil millones de pesos de intereses. Para que entendamos lo que esto es. Mucho más que todo el presupuesto nacional de salud, muchísimo, el triple casi del presupuesto nacional de seguridad. Entonces, es una locura. No se puede seguir incrementando ese gasto absoluto. Gustavo, ¿coincidís con juez en que esta grave crisis económica puede de alguna manera precipitar los tiempos políticos? No, yo espero que no. Espero que no. Si lo planteo en términos nacionales, espero que no. Los procesos son procesos que se tienen que continuar, que tienen que terminar. Este gobierno termina su mandato en diciembre del 2023. Y su responsabilidad es gobernar hasta entonces. Y la responsabilidad de la oposición es marcar con firmeza los defectos. Pero también, al mismo tiempo, acompañar en aquellas cuestiones que le puedan servir a la sociedad. No me parece que haya que anticipar nada, porque eso suena, no me gusta como suena. Anticipar, no sé qué significa. Y si lo hablamos en términos... Que se puedan precipitar los tiempos políticos. Es decir, que se tengan que tomar, no creo que el juez haya dicho, no lo dijo, de hecho, de que el gobierno tenga que entregar antes del poder, ni mucho menos. Sino que se tengan que tomar definiciones políticas, a lo mejor también en la oposición, debido a la grave crisis económica que está padeciendo el país. Mirá, nosotros como Junto para el Cambio hemos manifestado, se han reunido todos los líderes, los partidos recientemente, hemos manifestado nuestra preocupación y nuestra absoluta responsabilidad frente al momento grave que vive la República. Vamos a acompañar del Congreso, vamos a debatir, pero toda medida que tienda a buscar el equilibrio fiscal, a poner a Argentina en un rumbo razonable, en que seamos un país normal alguna vez en la vida, va a ser acompañada por la oposición. Este gobierno tiene una enorme suerte que no tuvimos nosotros en el gobierno de Mauricio Macri. Tener una oposición responsable. Gustavo, ¿crees que alcanza con este cambio en economía? Porque se especulaba en algún momento con una reformulación profunda del gabinete. No lo sé, es un proceso que hay que ver cómo se da, como te decía al principio. Lo bueno es que las primeras manifestaciones de Bataki han sido razonables. Han sido razonables. Uno está tan acostumbrado a la locura, a la irrazonabilidad, a que todos los días nos digan una cosa distinta, que de pronto esto parece razonable. Por supuesto que después habrá que ver cómo se da este proceso y además las contradicciones, que hay contradicciones de todo tipo. ¿Y las definiciones de la semana pasada en cuanto a lo turístico? Yo me manifesté con absoluta claridad. Y más allá de la cuestión de fondo, de que nadie puede disponer de nuestra libertad, de decir lo que podemos hacer y cómo gastamos nuestro dinero. Esto me parece que lo casi te diría esencial, más allá de eso, es no entender cómo funciona la estructura del turismo. El turismo es ida y vuelta. Los aviones se llenan con argentinos y con extranjeros. Es necesario el turismo emisivo y el turismo receptivo. Es un equilibrio, es una cuestión estructural. Lo que el gobierno debería preocuparse más, por evitar que salgan los argentinos, que eso inclusive atenta contra nuestra libertad de viajar y contra nuestra decisión, como te digo, de hacer con nuestro dinero que querramos, deberían preocuparse más de ver cómo traen turistas a la Argentina, cómo captan dólares que hacen falta en el país. Que en este momento, si hubiera instrumentos adecuados por la situación cambiaria, Argentina debería ser equilibrada o inclusive superavitaria en términos del turismo receptivo. Mientras haya un dólar blue que valga dos y un dólar oficial que valga uno, toda la gente que viene va a cambiar a las cuevas. La estamos obligando a la gente que lleve su dinero por fuera del sistema formal. Me parece que en vez de pensar en ese tipo de instrumentos y utilizar al turismo como una enorme herramienta de productividad y herramienta de generación de empleo, está pensando en ver cómo restringen nuestra libertad. Me parece que eso es malo, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista operativo. Ahora, diputado, usted dice, la ministra hoy hizo anuncios que son razonables. El problema que tenemos es una cuestión, es un problema económico de no, digamos, tomar la receta oportuna para el momento que tiene la Argentina o es político, falta de respaldo o internas dentro del gobierno. No, no hay duda alguna que la condición prima facie, la primera condición elemental es que haya un cierto equilibrio político. Si el oficialismo mantiene esta pelea de perros entre ellos y no se ponen de acuerdo en una salida que nadie puede hacer nada, no hay un ministro que sea un mago, tiene que haber condiciones políticas mínimas, básicas. Yo espero que estas medidas que son, como te digo, razonables, hayan tenido el sustento o el respaldo del conjunto de las fuerzas que integran el Frente de Todos. Ojalá, ojalá así sea y que no sea un anuncio que mañana salgan los mismos miembros del Frente de Todos a cuestionarlos por los medios de comunicación. ¿Has tomado una decisión, Gustavo, respecto a esta propuesta de ser delegado de la Organización Mundial de Turismo que te hicieron llegar? Bueno, sí, lo primero que tengo que decirte es que para mí ha sido un honor muy grande poder ser director para toda América de la Organización Mundial de Turismo, una función de enorme responsabilidad que he dicho que voy a... espero poder cumplir honrando a mi país y sobre todo a mi provincia, ayudando a Córdoba. Más allá de eso, mi compromiso con Córdoba es absoluto, yo a Córdoba no la voy a dejar nunca. Yo voy a estar a disposición de mi gente, de los cordobeses, y quiero que el PRO tenga candidatos, y tenga candidatos en todos lados, y en todas las jurisdicciones. Quiero un partido que no sea un partido testimonial. No puede ser que tengamos los mejores candidatos en el orden nacional y no tengamos referentes en la provincia que puedan encarnar esa visión nacional. Voy a intentar encarnarla, estoy trabajando en Ideas Fuerzas para Córdoba, estoy trabajando en programas de fondo, y muy pronto vamos a salir con tres, cuatro, cinco medidas fundamentales que entendemos que Córdoba debe hacer del 23 en adelante para no perder el tren del futuro. ¿Cómo están viendo ese acercamiento que hay entre el gobernador Juan Esquiretti y Facundo Manes? Mirá, yo creo que eso no nos debe preocupar. ¿Pero es un problema? El diálogo político entre personas que tienen valores republicanos y democráticos es positivo. Estamos tan acostumbrados a la grieta que lo normal, que es poder dialogar entre dos personas, aunque vengan de espacios diferentes, nos suena como extraño. Pero esto debiera ser lo normal. A mí me parece estimulante y me entusiasma que entre los diferentes podamos dialogar para ver cómo encontramos salidas a un problema de fondo de la Argentina, una Argentina que está al borde de la inviabilidad. Y de esto no vamos a salir si la gente de bien, si la gente que tiene alguna voluntad de cambiar la Argentina, no es capaz antes que nada de escucharse y de dialogar. Gustavo, ¿cómo vas a conjugar estos roles? El de diputado, el de empezar a trabajar la campaña que se viene y este desafío de ser director para las Américas, para la Organización Mundial de Turismo. Es un... tenés tres frentes interesantes y no sé hasta qué punto tiene ventaja a otro candidato cuando vos mirás de pronto un trabajo importante como es el de la OMT. Mirá, lo primero que voy a decirte es que primero que estoy acostumbrado a trabajar mucho. Soy un hombre de gestión. Es mi primera introducción a la política propiamente dicha. Detesto la rosca, detesto el palabrerío, me gusta tener ideas de fuerza, me gusta trabajar para resolver los problemas de la gente, lo he hecho toda mi vida y gracias a Dios donde pase, hice las cosas bien. Voy a tomar las resoluciones y veo que sean, digamos, administrativas o las que correspondan en función de las incompatibilidades que pueda hacer. Pero como te digo, desempeñando mi rol de diputado mientras pueda desempeñarlo, desempeñando mi rol de director para las Américas de la Organización Mundial y siempre con el foco en Córdoba, oponiéndome a mi provincia. Quiero una Córdoba que sea capaz de dar el salto hacia el futuro, continuar todo lo que está bien hecho, corregir lo que haya de corregir, pero sobre todo hacer las cosas que hay que hacer. Córdoba necesita... Este juego de exigencias, ¿evaluaste de pronto dejar en la banca? Si es necesario, por las incompatibilidades. Estoy a punto de recibir en los próximos días la propuesta oficial de Naciones Unidas. He tenido la semana pasada una call con el director de Relaciones Humanas de las Naciones Unidas. Es un proceso complejo porque estamos hablando de un cargo de máximo nivel global. Cuando vea el nivel de incompatibilidad de todo, tomaré las decisiones del caso, como te digo, para cumplir cabalmente con mis funciones. ¿No te va a alejar del día a día de la realidad de Córdoba? No, no, no me va a alejar porque Córdoba... A ver, yo vivo pensando en Córdoba. Yo todo lo que ha hecho a lo largo de mi vida siempre he tratado de... Siempre ha estado Córdoba en el foco, en el centro de mis decisiones. Siempre. Cuando he estado con Fubén Martín en la municipalidad, cuando he estado en la provincia manejando el turismo, cuando he estado como ministro de Turismo en la Nación. Y lo mismo ahora. Lo que pasa es que la voy a estar viendo a Córdoba desde el mundo. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mejorar Córdoba. Si puedo traer más líneas aéreas a Córdoba, las traeré. Si puedo traer inversiones para Córdoba, las traeré. Las voy a ayudar. De donde estuve, hice por Córdoba todo lo que pude. Pensaba, cuando fui ministro, pude hacer ese half de Córdoba extraordinario que todo el mundo ahora se acuerda y sobre todo lo extraña. Bueno, eso que demostramos que se podía hacer, hay que volver a hacerlo. Así como estuve hablando con la gente de Europa para que volvieran a poner este vuelo a Córdoba, que no dieran de baja el vuelo a Córdoba. Inclusive ahora, haciendo una gestión que se podría entender a favor de quienes gobiernan hoy. No importa. Lo importante es trabajar para los cordobeses. Y eso jamás va a estar fuera de mi foco. Mi foco es un compromiso con Córdoba. Todo lo que he sido y lo que soy se lo debo a mi ciudad y a mi provincia. Soy un cordobés empedernido que nació en San Vicente. Un agradecido a lo que me dio la vida. Y le voy a devolver a Córdoba todo lo que pueda. Tengo mucho para darle a los cordobeses y a Córdoba y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Gustavo, mencionabas recién acerca de las figuras nacionales de Juntos por el Cambio y las figuras provinciales. ¿Crees que Luis Juez y Deloredo no son figuras fuertes a nivel provincial ahora de Juntos por el Cambio? Son muy fuertes. Son los dos principales quienes más miden hoy. Yo sigo en el orden de medición, sigue mi figura. Pero no hay duda que hoy quienes mayor conocimiento tienen son Luis, Rodrigo y recién sigo yo después. Después somos un poco la alternativa. Pero falta mucho. Yo a diferencia de creer que falta poco, falta mucho, falta muchísimo. Un país que no sabíamos el fin de semana que iba a pasar con la Argentina. Entonces falta muchísimo. No hay que apurarse, hay que pensar, hay que tener la claridad, la templanza y sobre todo estoy convencido que es fundamental trabajar un plan, un programa. ¿Para qué? ¿Para qué querés ser algo? ¿Para qué querés ser gobernador? ¿Para qué querés ser intendente? ¿Para qué querés ser tal cosa? El para qué primero y después demostrar también, porque es fundamental en una elección ejecutiva, demostrar a los cordobeses en este caso o a los argentinos que uno tiene capacidad de gestionar, que uno puede llevar adelante ese plan con éxito, porque los planes solos tampoco alcanzan. Gustavo, ¿crees que en este escenario, aunque falte mucho, Macri tiene que jugar, tiene que ser, tiene que tener la posibilidad de ser nuevamente candidato a presidente? Mira, Macri ya está jugando, eso no quiere decir que sea candidato. Lo que ha quedado claro, lo que ha quedado absolutamente claro, es que el espacio en particular del PRO y también de Juntos por el Cambio, necesita de Mauricio Macri. Es el único que se acostó y se levantó todas las mañanas siendo presidente de la República, de este país, el único que tiene esa experiencia que es invalorable y única, que no la tiene ninguno de los demás que figuran en el esquema de Juntos por el Cambio. Macri es imprescindible en la construcción del país que viene, desde el rol que él decida, desde el rol que él decía. Lo que no se puede pensar, como alguna vez se pensó, es que se podía, que estaba jubilado o que se lo podía jubilar a Mauricio. ¿Es imprescindible aún con el nivel de imagen negativa que tiene, es imprescindible? Perdón, no te... ¿Aún con el nivel de imagen negativa que tiene Macri hoy es imprescindible? Mirá, la imagen de Mauricio viene creciendo día a día y estoy convencido que la historia argentina lo va a recordar como el antecedente, el hombre que fue capaz de iniciar el cambio definitivo de la República. Gustavo Santos, te agradecemos por estar presente aquí, por compartir con nosotros con el diario del lunes. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, los felicito por el programa, les deseo lo mejor y es bueno que el pensamiento político cordobés se refleje y es bueno lo que ustedes hacen en el día a día. Así que mis felicitaciones a ustedes, los conozco, los sigo y valoro mucho lo que hacen. Gracias. Muchísimas gracias y nosotros nos quedamos con ustedes con el diario del lunes para mostrarles la foto de la semana del diario del lunes. El crimen impune de Nora Dalmaso. El fiscal Rivero está bajo la mira. Analizan promover un sumario en su contra. Además, habla Marcelo Brito, el abogado de Macarrón. Fue absuelto por la absoluta orfandad de la prueba. Señala el letrado a punto de retirarse de la actividad. La actividad. ¡Gracias!